Entonces, como que me fui aislando en la secundaria, eran muy raros los amigos que tenía en la secundaria, compañeros. En la prepa, ahí sí yo dije, wow, la vi muy difícil. Yo iba con mis zapatos rotos todos los días, con mi falda rota. Pero creo que ahí sí llegué a encontrar amigos que me comprendieron un poquito más, como todo, ¿no? Había amigos, amigos, y había personas que de ahí se agarraban para que fueras como su persona de bullying, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, mi falda la traía toda enteipada. Y mi mamá me decía, es que no tengo dinero, ni para cosértela. O sea, no hay nada caro. Entonces, yo era de que, no te preocupes, ma. O sea, nadie se da cuenta de la falda. Y evidentemente sí, era un tema de que hablar varias veces al día, ¿no? Y... Y... Y...